Están tratando de realizar una protesta, pero inmediatamente, cuando la gente salió a la calle y se autodenominaron como la rebelión de los mansos, no queremos volver a fase 1, no queremos una dictadura en Formosa, inmediatamente salieron a reprimirlos. Lo que sucede en la provincia de Formosa y esta manifestación de aquellos que no quieren más fase 1, la ciudad de Formosa tenía que volver a fase 1 porque hay 17 casos de coronavirus. Esto hizo que los comerciantes, la gente que durante un año ha estado absolutamente paralizada en esa provincia y en esa ciudad, más que en el resto, porque allí las medidas fueron más restrictivas siempre, bueno, que salieran a la calle para decir, no, fase 1 por 17 casos, no, necesitamos comer, necesitamos vivir, necesitamos trabajar. La respuesta es lo que ustedes están viendo, esta represión por parte de las fuerzas policiales, aquellas personas que se habían acercado hasta la Casa de Gobierno para protestar por las restricciones y las nuevas medidas. Allí vemos el personal policial y los manifestantes que terminaron tirando huevos hacia el edificio gubernamental. La policía respondiendo allí contra los manifestantes, corridas, sacudidas de aquellos que decidieron hoy decir basta a esta situación que se da en la provincia de Formosa. Saben ustedes que nosotros venimos trabajando hace tiempo allí, recorriendo la provincia, no puede entrar nuestro equipo allí a Formosa Capital por estas medidas de restricción, a pesar de que tienen todos los hisopados y todo lo que corresponde. Pero bueno, lamentablemente no podemos estar allí mostrándoles con Paula, pero sí, gracias a Dios, con el trabajo de colegas de esa provincia que nos permite tener imágenes de lo que está sucediendo. El cierre total de la ciudad, cuando hablamos de cierre total es fase 1, recuerdo lo que pasaba hace casi un año. No hay transporte público, no hay locales de ningún tipo abierto, solo de comida, no hay ningún tipo de actividad, obviamente no hay escuela. Todo hasta el 18 de marzo. Y esto es a lo que se están negando, sobre todo los comerciantes, la gente de allí, que dice no podemos. No te mojes, no te mojes. Esto pasaba hace instantes allí en Formosa. Nacho también está acá con nosotros, hola Nacho. Sí, Paula, lo que tiene que ver también con una consecuencia de un hartazgo de la sociedad formoseña, en principio había sido con los varados, después con las restricciones muy, muy fuertes y también las medidas en los centros de aislamiento y posteriormente con la vuelta, a pesar de todo esto, a pesar de los buenos números en los indicadores que tenían, a un costo quizás alto que tenía que ver con una pérdida mucho más marcada que en el resto del país de libertades individuales, incluso con senadores diciendo el derecho vos lo tenés, pero no en pandemia, como Mayanz. Bueno, en este contexto es que se produce esta protesta que termina con incidentes directamente. Ahí vemos a la policía de la provincia de Formosa que está parada frente a los manifestantes en Formosa capital. ¡Gracias!